que tengan un bendecido día y que múltiples bendiciones sean derramadas hoy en cada una de sus vidas gracias por acompañarnos en una nueva lectura matinal para menores titulada en la cima de su autora que rizo antes te invito a que oremos juntos querido bondadoso padre celestial gracias por este nuevo día esta nueva oportunidad es un privilegio para nosotros haber abierto nuestros ojos y comenzar las actividades para hoy le pedimos que perdone nuestros pecados que nos ayude a que si hay rasgos de carácter actitudes sentimientos y pensamientos que no son de su agrado que puedan ser cortados de raíz de nuestro corazón ayúdenos porque somos débiles y necesitamos cada día de su gracia de su amor de su perdón de su misericordia se lo pedimos en el bendito nombre de jesús amén para hoy 14 de abril nuestra historia se llama de boston a basilio vengan vamos a discutir este asunto aunque sus pecados sean como el rojo más vivo yo los dejaré blancos como la nieve isaías capítulo 1 versículo 18 es la maravillosa promesa y lectura bíblica para hoy al día siguiente a la hora de la comida los gatos de lis ocuparon sus lugares en los escalones del jardín uno a uno lis les fue echando su comida en sus platos de repente boston salió de entre los arbustos y todos los gatos se quedaron paralizados los que estaban cerca de los arbustos comenzaron a retirarse hacia las sombras otros tres salieron corriendo lis se quedó inmóvil mientras boston caminaba hacia ella se movía de manera resuelta sin apuros ignorando a los demás gatos mientras huían se detuvo frente a lis y la miró su cola estaba levantada con el clásico gesto de saludo seguidamente maulló era la primera vez que reconocía la presencia humana con un maullido lis se preguntaba si sería una estrategia saltaría repentinamente para arañarle la cara o le clavaría las garras esta es mi oportunidad pensó lis puedo tomarlo y subirlo al vehículo para un viaje rápido al veterinario pero como no tenía guantes cambio de parecer con voz suave y temblorosa le pregunto tienes hambre boston el gato levantó la pata delantera la dobló y maulló nuevamente quieres un plato para ti aparentemente si lo quería lis sacó un plato más lo llenó y lo puso entre los arbustos el gato se comió su comida silenciosamente sin mirar ni una sola vez a su alrededor uno a uno los demás gatos se fueron regresando a sus platos cuando terminó boston se limpió las garras y los pivotes buscó un lugar soleado para echarse se estiró sobre las flores favoritas de lis y se durmió desde ese día lis y ralph no volvieron a ver más al malvado boston y es que ahora boston no se llama boston sino basilio boston odiaba que lo tocaran pero a basilio le encanta que le acaricien boston gruñía basilio ronronea basilio se ha convertido en uno de los gatos más mansos de lis que ocurrió tomó el gato un día la decisión de reformarse y convertirse en un gato bueno quien sabe nadie excepto el creador sabe que le ocurrió a boston así es querido amigo y amiga que me escuchas en este día sólo dios tiene el poder de transformar nuestro carácter y cambiar nuestro corazón recuerda que llegamos hasta ti por una gentileza de radio voces del alba la pionera la primera que el señor te de hoy su gracia y y y y y y y y